hola amigos espero que estén bien hoy veremos cómo hacer en un ordenador con sistema operativo windows la línea vertical con empalme de recuadro gráfico se puede hacer en todas las versiones de windows y comentaremos un vídeo de youtube para que vean que se puede hacer hasta comentarios con este carácter tan especial tan sólo tienes que mantener la tecla de alt pulsada al tiempo que tecleas esta sucesión de números 1 8 0 al soltar alt la línea con empalme aparecerá si quiere también está la variante con línea doble en este caso además de mantener al pulsado la combinación de números sería 1 8 5 no olvide comentar y el me gusta gracias